Toma de reserva en Lobby PMS. Primer paso, ingresa al programa hotelero de reservas con tu usuario y contraseña. En este programa, debes haber ingresado ya los datos necesarios, el número de habitaciones, el tipo de habitación, las tarifas y los demás servicios que ofreces a tus clientes. En la página de inicio de tu PMS, clica la pestaña Reserva. Entonces, se despliega el calendario ofreciéndote las fechas y el tipo de habitaciones disponibles. Para elegir una habitación sencilla desde el miércoles 28 de agosto, con salida el lunes 2 de septiembre del 2024, o sea, 5 noches, selecciona con el cursor la columna del 28 de agosto en la línea de habitación sencilla y luego mueve el cursor hasta el 2 de septiembre. Para integrar la información necesaria de la reserva, clica Nueva Reserva. Entonces, se abre una ventana para completar. Ingresa los datos del huésped. Nacionalidad, documento, tipo de documento, fecha de nacimiento, nombre, apellidos, dirección, género, teléfono, correo, ocupación, país de residencia, país de procedencia, país de próximo destino, motivo de viaje, tarifas, impuestos. Para finalizar, clica el botón Crear Reserva. Entonces, se abre una ventana detallando la reserva recién creada. Gracias.